Jorge Espejo de Iglesia, bueno, un día importante fundamentalmente para los municipios al recibir el certificado de fondos regionales. Así es, un día importante, una buena costumbre de lo que es el Ministerio de Hacienda, el gobierno de la provincia de San Juan, de acompañar con estos fondos para el desarrollo regional cumpliendo durante el año anterior pautas, primero de haber tenido una contención del gasto público, de haber observado y cumplido una normalidad en el manejo de los fondos públicos, pero además también de haber invertido el fondo anterior, porque el año que ha pasado también se entregó un fondo de estos para obras públicas. Y poder acceder nuevamente, en el caso de Iglesia, es muy importante, bueno, porque se vuelcan en obras públicas en beneficio de toda la comunidad. Cuando hablamos de obras, ¿en qué está previsto invertir ese dinero, Intendente? Bueno, en el caso nuestro tenemos varias obras, varios frentes de obras, pero esto se afecta, digamos, parcialmente, porque tenemos 6 kilómetros de la calle Santo Domingo que acabamos de pavimentar y estamos haciendo las veredas, está quedando prácticamente todo nuevo en esa calle que es la principal de rodeo y del departamento. Entonces, bueno, nos viene para una parte de un tramo, nos vienen muy bien todos estos fondos que van a ser afectados en eso, en veredas sobre calle Santo Domingo. Sabemos que estos fondos regionales dependen mucho de la cantidad de habitantes que tiene el departamento. ¿Cuánto más o menos el manto que pueden llegar a recibir? Bueno, nosotros vamos a recibir un poquito más de 25 millones de pesos. Está directamente aplicado el fondo, se crea el fondo de desarrollo regional y a partir de ahí, sobre el porcentaje de la coparticipación es lo que le toca a cada departamento. Gracias, ¿entendemos?